Es para mí un placer presentar el proyecto ganador de la distinción sello CCB 2021 en la categoría de bibliotecas especializadas, que es transformar la mirada, la visibilidad de las mujeres artistas a través del fondo de la biblioteca Joaquín Fox y Torres del Museo Nacional D'Art de Cataluña. Este proyecto destaca por dar visibilidad a las obras y a las mujeres artistas, que han sido las grandes olvidadas, por conjugar la presencialidad y la virtualidad en las actividades, recursos y exposiciones, asimismo por contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Creemos que realmente este proyecto nos transforma la mirada que tenemos hacia las mujeres artistas. Enhorabuena. La biblioteca Joaquín Fox y Torres del Museo Nacional D'Art de Cataluña programa y diseña las actividades en función de la programación del propio museo. Y una de las líneas actuales del museo es la lucha contra la discriminación que sufren las mujeres, sobre todo en el ámbito artístico y de la creación cultural. Así pues, en 2019, la biblioteca, consciente de esta necesidad de dar visibilidad a las mujeres artistas, empezó a diseñar un proyecto en el que pudiera participar en esta promoción de estas mujeres, de esta difusión. A partir de nuestro fondo y a partir de los recursos que tenemos, pensamos cómo lo podíamos hacer. Así pues, decidimos utilizar las redes sociales, los recursos digitales que nos ofrece el museo, como son las exposiciones virtuales, también las exposiciones presenciales y otro tipo de actividades, como por ejemplo, una jornada de una vikimaratón para que las personas que quisieran participar pudieran mejorar las entradas que hay en la Wikipedia sobre mujeres. Otra de las acciones que hicimos fue una tabla redonda, una jornada donde artistas y especialistas hablaron de la situación de las mujeres artistas. Así pues, a través de todos los recursos que tenemos disponibles y de nuestro fondo actual, pensamos en estas actividades y empezamos a desarrollar una programación que todavía hoy es estable y dura. Como veréis, tenemos un fondo muy amplio de pequeños catálogos y aquí es una fuente primordial para conocer estas mujeres artistas que no aparecen ni en internet ni en ningún otro sitio, porque expusieron desde el principio del siglo XX hasta ahora, pero no han sido tomadas en consideración. El proyecto Transformar la Mirada, de la Biblioteca Joaquín Folquitorras, del Museo Nacional de Arda, Cataluña, es un proyecto pensado para dar visibilidad a todas las mujeres artistas, todas las mujeres que están involucradas con el mundo del arte y que hasta ahora han permanecido ocultas, invisibles, solo por el mero hecho de ser mujer. A través de los recursos que tiene la biblioteca, de nuestro fondo y de las redes sociales y de nuestros espacios, hemos empezado un proyecto para dar visibilidad a estas mujeres y transformar la mirada actual que tenemos sobre ellas. ¡Gracias!